La manita relajada, Manuel, la manita relajada, ¿me va? La manita relajada, Manuel, la manita relajada, ¿me va? La manita relajada, Manuel, la manita relajada, ¿me va? 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 Manu, la manita relaja, ¿me va? Manu, la manita relaja, ¿me va? Manu, la manita relaja, ¿me va? no es la manita relaja la manita relaja la manita la manita relajada la manita relaja 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 de barba la manita la manita relajada manuel la manita relajada de va la manita relajada la manita relajada la manita la manita relajada manuel la manita relajada 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 la manita relajada la manita relajada la manita relajada manuel la manita relajada la manita relajada car tapa pregunta textin my girl he's busy girl to see her reaction let's get her this goat never she pulled up with a whole bat bro oh what yo chill there's nobody here la manita relaja and i know it wasn't right manuel manuel la manita relaja and i know it wasn't right manuel your face i could tell you're moving on but it's not you 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 you